¿Cómo le gusta contar al camaleón? De uno en uno, de una cosa sueltas y separadas. Perfecto. A mi amigo el camaleón le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas. ¿Cómo le gusta contar al dinosaurio? De diez cosas juntas y agrupadas. Perfecto. A nuestro amigo el dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Y recuerden que él cuenta decenas. Una decena son diez cosas. Oigan, ¿y cinco decenas cuántas cosas son? Cincuenta. Cuenta. Oigan, no escucho a todos, nomás escucho a la Anza, a Sofía, a las dos Sofías y los demás. Oigan, ¿y ocho decenas cuántas cosas son? Ochenta. Oigan, ¿y tres decenas? Trece. Treinta. Tres decenas son treinta cosas. ¿Cómo le gusta contar a nuestra amiga la cebra? De cien en cien cosas juntas y agrupadas. Perfecto. De cien en cien cosas juntas y agrupadas. Recuerden que ella cuenta centenas. Una centena son cien cosas. Oigan, ¿y cuatro centenas? Cuatrocientas cosas. Cuatrocientas cosas. ¿Y ocho centenas? Ochocientas cosas. Ochocientas. Alexandra, ¿una centena cuántas cosas son? Una centena... Trescientas. De la amiga la cebra, una centena. Cien. ¿Y tres centenas lo que dijiste ahorita? ¿Y tres centenas? Trescientas. Trescientas cosas. Trescientas cosas. Perfecto. Recuerden que mi amiga la cebra cuenta de cien en cien. ¿Cómo se lee este signo? Más. Bien. ¿Qué acción realiza el signo de más? Juntar y contar cosas iguales o diferentes. Perfecto. El signo de más, la acción que realiza, es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. ¿Cómo se lee este signo? Menos. Y menos. ¿Y qué acción realiza el signo de menos? A una cantidad menor. Ahora le vamos a quitar una menor. Menor. Perfecto. El signo de menos, Diego, Alexandra, León y Anfelipe, el signo de menos, la acción que realiza es, a una cantidad mayor, le vamos a quitar o descontar una menor. ¿Cómo se lee este signo? Por. Por o veces. Por o veces. ¿Y qué acción realiza el signo de por o veces? Contar y contar. Recuerden que él es el rápido. Recuerden que juntar y contar cosas rápidas. Recuerden, juntar y contar cantidades iguales de forma rápida. El signo de por o veces, la acción que realiza, es juntar y contar cantidades iguales de forma rápida. Vamos a trabajar con el libro de Gilberto Duarte. Todos saquen su libro de Gilberto Duarte en la página 42. Déjense, los pongo en la pantalla. Página 42. Página 42. Le ponemos fecha corta. ¿Ya le pusieron fecha corta? Sí, ¿ya le pusieron fecha corta a Marco? Sí. ¿Para dentro? Página 42. Sí. ¿Ya pusieron? Página 42. Oliver, ¿ya le pusieron fecha corta? Vamos poniéndole fecha corta. ¿Qué creen? Aquí vamos a utilizar nuestro signo de por o veces. Vayanle poniendo fecha corta. Recuerden que el signo de por o veces, la acción que realiza, es página 42. Cuatro decenas, dos unidades. Recuerden que el signo de por o veces, junta y cuenta cantidades iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok, empezamos. Empezamos. ¿Cuántos grupos de Catarinas hay? Tres. Perfecto. Hay tres. Miren, aquí hay un grupo. Dos grupos. Y tres grupos. A ver, silencio, silencio. Hay tres grupos de Catarinas. A ver, Sofía Jimena. ¿Cuántas Catarinas tiene cada grupo? Cuatro. Cuatro. Cada grupo tiene cuatro Catarinas. Un grupo, dos grupos, tres grupos. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro Catarinas tiene cada grupo. Quiere decir que vamos a sumar tres veces cuatro. Cuatro más cuatro más cuatro, ¿cuánto es? Vamos a sumar tres veces el cuatro. Cuatro más cuatro, ¿cuánto es? Cuatro más cuatro, doce. Ocho. Cuatro más cuatro nos da ocho. Ahora, ocho más cuatro, ¿cuánto me da? Doce. Perfecto. Y aquí ponemos el doce. Y aquí ponemos el doce. Ponemos el doce. Quiere decir... A ver, silencio, por favor. Oigan. Oigan. Quiere decir que tres veces el cuatro, ¿cuánto me da, Alexandra? Alexandra. Tres veces el cuatro, ¿cuánto me da? Tres veces el cuatro. Ajá. ¿Es lo que acabamos de hacer ahorita? Tres veces el cuatro. Muy bonito. Muy bonito. Doce. Doce. Perfecto. Cuatro más cuatro más cuatro me da doce. Quiere decir que tres veces me da doce. Oigan, y la multiplicación. Tres por cuatro, ¿cuánto es? Doce. Pues doce. Tres por cuatro me da doce. Y si ahí hubiera estado cuatro por tres, ¿cuánto es? Pues doce. Pues doce. Si tres por cuatro son doce, cuatro por tres son doce. Ahora nos vamos con los lápices. Ahora nos vamos con los lápices. Entonces, del lado izquierdo, aquí nos dice ocho más ocho, ¿cuánto es? Ocho más ocho, ¿cuánto es? Ocho en su cabecita y ocho dedos. Diego, ocho más ocho, ¿cuánto es, Diego? Ocho en tu cabecita, Diego, y ocho dedos. ¿Cuánto te da? A ver, Diego. 9, 11, 12, 13, 14, 16 Perfecto A ver 8 más 8 me da 16 Pero pensé que era 17 Perfecto, 16 8 más 8 me da 16 Muy bien Diego, oye Diana Sofía Quiere decir que Diego contó dos veces el 8 ¿Y cuánto era dos veces el 8, Diana Sofía? 16 16 Alexandra Quiere decir, digo, perdón Aranza Aranza, entonces Entonces, si dos veces el 8 es 16 En la multiplicación Aranza, dos por ocho, ¿qué va? Dos por ocho Ajá Que es dos veces el 8 ¿Cuánto nos dio? Diez Dieciséis también, Aranza Ocho más ocho nos da 16 Quiere decir que dos veces el 8 Quiere decir que dos veces el 8 Me da dieciséis Y dos por ocho Pues son dieciséis ¿Qué creen? Del lado derecho Es lo mismo Pero ahora lo vamos a hacer Diferente Ahora vamos a poner Ocho veces el 2 Dos Más 2 Más 2 Son ocho veces el 2 ¿Cuánto nos dará Ocho veces el 2? A ver, vamos a sumar Aquí me va a ayudar A ver A ver Entre todos ¿Cuánto nos dará Ok Perfecto Dos veces el 8 Nos da Dieciséis Ocho veces el 2 También me da Dieciséis Perfecto Que es ocho por dos Ocho por dos También nos da Dieciséis A ver Ahora vamos con los otros lápices Vamos con los otros lápices A ver Ocupo que me ayuden a sumar Por favor Dos Más 2 ¿Cuánto es? Dos Cuatro Cuatro Dos más dos Son cuatro Cuatro Ahora cuatro más dos ¿Cuánto es? Seis Seis Más dos Ocho Ocho Más dos Diez Diez Más dos Doce Doce Quiere decir Que seis veces el 2 ¿Cuánto me da? Doce Oce Y en multiplicación Doce Doce Pues doce ¿Verdad? Doce Ahora Del lado derecho Está A ver ¿Cómo van Arantza? León ¿Cómo vas León? Ya terminé Ya terminé Ok Y en Felipe ¿Cómo vas Arantza? Diana Sofía Ya terminé Ok Porque Vuelvo rato ahorita Ahora Ahora Igual Con el otro Del lado derecho Seis Más seis ¿Cuánto es? Doce 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 Ahí está Ay Qué difícil Está ¿Verdad? No No Está bien fácil Está bien fácil ¿Verdad? Sí ¿Qué creen? En la misma Vámonos a la cuarenta y tres Es lo mismo Vamos a hacer lo mismo En la cuarenta y tres Le ponen fecha corta Hoy estamos a tres Sí A tres De diciembre Del dos mil Veintiuno Silencio Tres de diciembre Del dos mil Veintiuno Acá Está bien fácil También Es lo mismo A ver Voy con Arantza Arantza ¿Cuánto es? Tres Más tres Arantza Tres más tres Seis Seis Muy bien Arantza Ahí Tú sumaste Dos veces El tres Que te dio Arantza Dos veces El tres ¿Qué fue lo que sumaste? ¿Cuánto te dio? Dos veces El tres Ajá Fueron Seis Seis Nueve Dos veces El tres Te da Seis Seis En el otro Pante También te da Seis Dos por tres Nos da Seis Seis El seis Es mi número Favorito Ok Ian Felipe Voy contigo Ian Felipe Ian Felipe Vamos a sumar Uno más uno ¿Cuánto es? Sigue uno Dos Dos Más uno Dos ¿Cuánto te da? ¿Qué sigue del dos? Tres Tres Más uno ¿Qué sigue del tres? Cuatro 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 Perfecto Oye Ian Felipe Quiere decir Que cuatro veces El uno ¿Cuánto te dio? Me dio cuatro Cuatro Entonces Cuatro por uno ¿Cuánto te da? Sigue detrás Sigue cuatro Cuatro Perfecto Cuatro por uno Nos da Cuatro Y ahí está Muy bien Ian Felipe A ver Voy con Diana Sofía Diana Sofía Seis Seis ¿Ya terminaste? A ver Seis más seis Diana Sofía ¿Cuánto es? Ok Pero mamá Por un minuto Diana Sofía Seis más seis Seis más seis ¿Cuánto es Diana Sofía? Once Once Otra vez Seis más seis Vuelvele a contar Seis más seis ¿Cuánto es Diana Sofía? No sé Doce Doce Perfecto Seis más seis Nos da Doce Quiere decir Diana Sofía Que dos veces el seis Diana Sofía Entonces Dos veces el seis ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Once No, acá ¿Qué número está? Mira Doce Doce Oye ¿Cuánto es la multiplicación? Dos por seis ¿Cuánto te da? Doce Perfecto Dos por seis Me da Doce Muy bien Muy bien Ya terminaste Sofía Jimena Aranza Diana Sofía Alexandra León Yo no Como La No Me Ol No Para